... Tiene la palabra el diputado José Arnaldo Ruiz Aragón. Presidente, buenos días, ya sería hasta ahora, ¿no? La verdad que... Perdón, diputado. Para informar al resto de los diputados, el último orador individual y luego comenzamos con los cierres. Qué honor el mío. Bueno, la verdad que se han escuchado un montón de cosas que se han dicho, de perros, marsupiales, árboles. Bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Pero lo mío va a ser breve. Aclarar tres, cuatro cositas y pedirle permiso para leer un documento que han escrito las compañeras del colectivo de mujeres de la provincia de Corrientes. Hoy, mis minutos son... Es la lectura de las palabras de ellas mismas. Cositas como, ¿quién soy yo como hombre para juzgar a una mujer si no tengo la menor idea qué significa llevar un embarazo? ¿Quién soy yo? Absolutamente nadie. He escuchado muchos hombres hablar acá con una autoridad moral que la verdad que, no sé, yo tendría un poquito más de humildad porque la verdad que no tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Y tenemos que hacernos cargo de que no tenemos idea. Ni siquiera si tenemos la valentía de llevar a cabo un proceso como ese. Escuché argumentaciones de origen divino. Sí, yo también soy creyente. De hecho, en Corrientes, la Virgen de Itatí es nuestra fe, es nuestra guía. Pero también a veces le pregunto a la Virgen y a Dios por qué en este caso, como se está discutiendo, mueren chicas pobres y a veces tampoco, no solo son pobres, a veces chicas de clase alta o media también pueden sufrir un problema de salud que los lleve a la muerte en estos procedimientos clandestinos. Si existe Dios, también estaría bueno que esas cosas no sucedieran. Aclarar también que estoy hablando acá, pero que el protagonismo de todo esto es del colectivo de mujeres que han sabido organizar un movimiento, marcar una agenda y espero que hoy se cumpla uno de los puntos que han marcado en su agenda a las cuales nosotros hemos acompañado, pero que ellas son absolutamente hacedoras de pie a cabeza de esta transformación que se está llevando a cabo en la historia. Segundo, bueno, cuarto, en realidad, muchos en bambalinas habían dicho pero mirá que tu provincia es conservadora, fijate, no, discúlpenme, conservadores son los dirigentes, la provincia, en la gente está muy claro que en la calle está muy claro que el conservadorismo están los dirigentes, no en la gente, la sociedad está pensando otra cosa y estoy absolutamente seguro de que en mi provincia también la sociedad está pensando otra cosa, muy diferente a lo de muchos dirigentes. Y un párrafo y una aclaración especial para, ya que todos mencionaron un poco su parte individual, para mis dos hijas, para Olivia y Vera, que espero que este aporte que puedo hacer desde este lugar sirva para que puedan vivir tan libre como fui yo como hombre, porque lo que empezamos a hacer hoy es empezar a poner de verdad igualdad, más allá de esto tan preciso que se está votando, es cambiar un paradigma que ellas tienen la posibilidad de disfrutar libremente de su sexualidad y de elegir sobre su cuerpo. Así que también esto para mis hijas, para Olivia y Vera. Leo el documento rápido, señor Presidente. Necesitamos para Corrientes una real salud reproductiva para las mujeres. Queremos aborto legal, seguro y gratuito en la provincia de Corrientes porque vivimos en una provincia con un índice de pobreza que supera el 40%, el tercero más elevado del país, una provincia que no garantiza la educación sexual integral en sus escuelas ni garantiza el acceso a métodos anticonceptivos porque tenemos funcionarios públicos como el doctor Revidati, coordinador de hospitales públicos, que se manifiesta en contra de los métodos de anticoncepción y pide una educación sexual en valores. O como el ex ministro de Salud, Julián Lindar, que ante casos de embarazo de niñas de 10 y 12 años afirmó que se embarazan por tener, porque tienen un recurso económico como premio respecto a la Asignación Universal por Hijo, porque nuestra provincia nunca adhirió al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, porque desde el 2011 somos provincia pro vida, pero hace dos semanas se murió una mujer en un baño del hospital Llano, desangrada por un aborto espontáneo. Las maternidades públicas además son de un estado lamentable para las correntinas. Necesitamos aborto legal, seguro y gratuito porque somos una de las provincias con más alta tasa de embarazo adolescente, siendo comunes los casos de niñas de 10, 11 y 12 años embarazadas, porque el abuso sexual infantil es terriblemente común. En corrientes en materia de derechos sexuales y reproductivos hay un atraso y un oscurantismo propios de la edad media. Todas estas razones no hacen más que agravar lo que ya de por sí es injusto, la ilegalidad del aborto, su consecuente clandestinidad, la estigmatización y la culpa. Las mujeres y personas gestantes tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición. Pero la realidad de las mujeres en nuestras provincias es mucho peor, la que se afecta no sólo del derecho a decidir de las mismas. La clandestinidad de las prácticas abortivas profundiza la segmentación social entre las mujeres que recurren al aborto con consecuencias diferenciales sobre sus cuerpos, según el sector social al que pertenezcan. Las mujeres de cualquier clase social abortan, pero el riesgo de vida y las graves secuelas comprometen la salud fundamentalmente de las mujeres pobres, ocasionándole la muerte en muchos casos. Termino, señor Presidente. Esto es una constante amenaza que opera como parte de todas las violencias que sufren estas mujeres en las condiciones de precariedad en las que se encuentran. Las mujeres del interior e inclusive de los barrios aledaños de las zonas céntricas se practican abortos ellas mismas como una solución viable ante los embarazos no deseados y muchos de los cuales fueron producto de violaciones por parte de miembros de sus familias y en algunos casos por los patrones de estancia. También existen los casos que no pueden sumar un integrante más a la familia por las condiciones socioeconómicas adversas en las que viven. De ese modo, las mujeres en pareja son víctimas también del sistema político provincial que las lleva a consensuar la interrupción de su embarazo de manera clandestina y en la casa de curanderas. Esta es la realidad que viven las mujeres en nuestra provincia, las correntinas y las mujeres a lo largo y a lo ancho del país. Por esto decimos, queremos aborto legal, seguro y gratuito porque es justicia social. Que sea ley, señor Presidente. Gracias, señor diputado.